hace aproximadamente adquirí este celular lo compre por aliexpress y creo que el único inconveniente que encuentro es que venia venia hecho como usuario root entonces al momento de querer actualizar el sistema no puedo realizar la actualización del software porque por el mismo problema que viene como usuario root el teléfono esta en excelentes condiciones no tiene ningún raspón ni nada salvo un pequeño detalle no se si se alcanza a percibir la pantalla esta un poco como salida se alcanza a observar un poquito así que no encaja muy bien pero en realidad el teléfono en su mayoría funciona bien aunque en ocasiones el wifi se traba un poco o no me da mucho alcance se apagan se apaga solo entonces no se porque se se desconecte si si tengo buena señal se desconecte y se desconecte y en ocasiones no lo detecta tengo que estar poniendo varias veces la la contraseña la contraseña como ven pues no se puede realizar la actualización porque es usuario root y me percaté de eso hasta que vi que tenía la aplicación aquí de super su que es para usar el root entonces por ese mismo problema no me permite realizar la actualización a la nueva versión de android y me gustaría tener poder gozar de las nuevas características de la cámara ahora